Como es una medida opcional para los restauranteros, muchos aún no quitan los aleros de las mesas, pero Canirac emprenderá una campaña de concientización sobre el daño que provoca el consumo de sodio, informa el director de este organismo. Sí, bueno, ya ahorita se está dando a conocer a todos los restauranteros el tema de retirar los aleros, así como también lo del ofrecer vaso de agua y manejar ahí la información al respecto de los daños que causa el uso excesivo a la salud. Para esto ya tuvimos reuniones con la Secretaría de Salud, ellos se han comprometido con nosotros a darlo a conocer por medio de comunicados de ellos y además también van a sacar un salero virtual que se nos va a permitir instalarlo en las mesas para poder comunicar a los comensales todo lo nocivo que es el consumo de la sal. ¿Los restauranteros están de acuerdo en adoptar esta medida que es opcional? La mayoría de los restauranteros nos estamos sumando, esto debido a que no es una ley que genere penalizaciones a quienes no, al momento de no tener el, vamos, que el salero, si el salero está en la mesa todavía, no implica una penalización por parte de la Secretaría de Salud, entonces esto hace que como es un fomento de buena fe, entonces es más fácil llevarlo a cabo. Sí hay sustitutos de sal, pero la Secretaría no los recomienda. Afiliados a la Cámara son alrededor de 100 restaurantes, aunque el censo que se tiene en Saltillo es de 1.500 establecimientos, entre restaurantes de servicio completo, comida rápida, etcétera, y estamos generando alrededor de 8.000 empleos. Y eso sin contar con puesteros callejeros o informales que venden comida, con la Cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.